Hoy a las 4 y 15 se disputará el encuentro entre Alianza Petrolera y Equidad por la fecha 12 de la Liga, partido decisivo en el que Alianza deberá sumar los tres puntos para ratificar su puesto entre los octavos de final. Este es un encuentro ya de una etapa de finales que se está jugando en la Liga. Alianza Petrolera lo que sirve en este momento es sumar de tres para poder sostenerse entre los ocho. Pero Equidad necesita los tres puntos para estar ahí cerca a ese grupo. Por lo tanto se torna un partido de finales, un partido de cuadrangulares que llevamos con todo el carácter y la personalidad suficiente a afrontarlo. Efectivamente la parte anímica crece, se fortalece, una victoria siempre será buena y bueno, vamos convencidos de que sí se puede hacer en Bogotá. José Luis Chunga, arquero de la máquina amarilla y jugador importante en el juego frente a Águilas Doradas, espera que en este nuevo encuentro se pueda seguir dándolo mejor en la cancha. Ya ha puesto la mirada en lo que es el partido de Equidad, que para nosotros va a ser un partido de suma importancia, sabiendo que tenemos los mismos puntos, nos vamos a jugar cosas importantes en este partido. Y bueno, siempre es muy bueno poder contribuir al equipo, tanto en lo defensivo como ahora en lo ofensivo, a la hora de patear un tiro libre, esperemos que nuevamente se nos pueda brindar la oportunidad de ir a patearlo y concretarlo, que siempre sea todo para el beneficio del equipo. Bueno, contentos, creo que después de la seguidilla de empate que teníamos, yo creo que era importante ganar el partido contra Águilas Doradas, y yo creo que eso nos da un aliciente, nos da un plus muy importante para este partido en Bogotá, que como te dije ahorita, es fundamental para nosotros, para las aspiraciones que tenemos y las cuentas que estamos realizando para entrar a los ocho. Así las cosas, el equipo aurinegro espera traerse de la capital del país la victoria que le sumará tres puntos importantes.